muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo hoy os traigo una noticia para avisaros de que hay unos juegos gratis en el epic game store para ello nos registramos con nuestra cuenta nuestro correo electrónico y en el apartado aquí de tienda bajamos aquí para abajo y aquí los tenemos es este de aquí of world trading company y goner vale esto los tenemos disponibles hasta el día 12 de marzo a partir del 12 de marzo al 19 de marzo tendremos estos otros tres vales ya los veremos en el próximo vídeo más adelante de momento vamos a ir a descargar estos vamos a ver de qué va este pone que vale 30 euros vamos a ir dándole a descargar venimos aquí de ediciones y está ahí arriba la gratuita le damos aquí a obtener cargando tu compra venimos aquí abajo a realizar compra estoy de acuerdo y ya pasaría a formar parte de nuestra biblioteca de este juego vale ok vale ahora volvemos para atrás y vamos a descargar el otro vamos a ver de qué va este otro con él a ver éste más un poco indica vamos a dar al 10 que valía 9 con 99 euros quedamos aquí en obtener realizar compra estoy de acuerdo y lo mismo ya pasaría a formar parte de nuestra biblioteca que no lo pone listo para instalar y nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis podéis seguir mental mis redes sociales apoyarme y así ayudáis al canal a crecer muchas gracias y nos vemos el próximo vídeo